El reino de Superman erradicó casi todo conflicto, me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman, los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno, los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de ex villanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos. ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No nuestro Ares. Ya sabemos. Te presento a no nuestro Batman. Me preguntaba cómo te sacaría de Atlantis. ¿Dolor? Estoy tratando de que no. Es un amplificador de durabilidad. 5193R. ¿Cómo puede ser que una piel... Nanotecnología de Kripton aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces? Bugs te explicará el resto más tarde si estás sufriendo de insomnio. Él fue quien le sacó la receta a Superman. Supi se la da a sus sirvientes. Sí. Ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo. O porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda, por lo que veo. No el único. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador de la insurgencia. La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. Mandatarios, activistas, periodistas. Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traernos a la fuerza? Estábamos ocupados. La bomba nuclear nunca detonó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar, nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. El collar funciona. Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Carl, sé que no perdiste tu super oído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Pensé que nosotros... Tú ve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene... Viene hacia acá. Creo que mi super oído funciona. ¿Qué? ¿Qué? Salto consejero. Me encanta el nuevo look de Diana. Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana. Y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntralos. Y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Gracias por traerme. Eres un tipo gracioso. ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? Cierto. Aquí tal vez estén muertos. ¿Respetar la ley? Que la boca se te enchueque. ¿Qué interesante? Me precede mi fama. ¡Te lleno en el riñón! Por favor, no te vayas. Cállate para allá. Oh, ¿te lastimaste la patita? ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? Y bueno, gente. Ay, cabrón. Espérate. Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que cuando estamos en cinemáticas. Por eso no hablo. Bueno, casi no hablo. No significa que no hable. Pero este... Las cinemáticas no me gusta hablar. Me salvaron los dientes ahí. Es que hasta el momento... De todos los... Bueno, no es como que lleve muchos personajes, ¿verdad? Pero de los... Cuatro personajes que llevo el día de... Bueno, el día de hoy. De la campaña en la venta con el que más me he acomodado es con Batman. Con el que menos sí diría que con este... Que con Green Lantern. Ese güey no más no... Bueno. Tampoco es como que me fuera a bajar mucha vida. Ya estaba muerto. Volverás a Arkham. Yo creo que no. Creo que con eso lo mato. Creo. No estoy cien por ciento seguro. Despierta, despierta. No, no me mato. Y ahora mi ruedor volador de cara larga. Hagamos sonreír a esa carita. Un momento tan hermoso no se puede acelerar. No te vayas a alegrar sin mí. No te vayas a alegrar. Tanto tiempo. Ponte de pie. Vamos. No lo creo, Hoka. Y yo sin mi cámara. Creo que hubiera gustado. De derecho. Perfecto. ¿Qué? Superman, buenas noticias. Capturamos a Batman. Voy para allá. Ay, ya siento que lo extraño. Ahora, ¿en qué me quedé antes de que... Si no me equivoco, ándale. ¿Harley? ¿Harley? Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el Guasón que pelea con un imitador de Batman. Tienes la pinta y mucho valor. Lo que no tienes es el derecho. El Guasón fue un héroe. No eres digno de lamer la flor de su ojal. Harley, soy yo. Yo soy el Guasón. Mira, lo dice aquí en mis calzones. Es gracioso, enfermo. Nadie se hace pasar por mí, señor. Si es que... Si es que... De esta parte sí me acordaba de lo de Harley. Digo, afortunadamente en los dos Injustice que ha habido... En los dos siempre me ha podido acomodar con Harley. Porque es mi personaje favorito de... Después de Batman, obviamente es mi personaje favorito. A ver, vete para acá. Si no me equivoco, nada más tengo que hacer... Ah, déjate agarrar, déjate agarrar. Y con esto nos vamos. Ahorita que estamos en este escenario. Espero, espero que si en dado caso. Si vayan a sacar el Injustice 3. Si vayan a dejar eso de poder recorrer el mapa. Porque eso de que se lo quitaran a... Se lo quitaran a... ¿Cómo se llama? A los Mortal Kombat. Pues la neta sí no me gustó nada. ¿Ya nos tranquilizamos? Eres tú. ¿Cómo te mueves? ¿Y cómo...? ¿Volveo? Pues... ¿Sí? Es el amor. Sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí... Yo misma otra vez. El hueso murió, pero... ¿Tú? Esta no es mi gótica. Pero yo soy el hueso, querida. ¿Soy tu hueso? ¿Tu hueso? ¿Harley? ¡Pudecito! Vamos. Hay personas que querrán conocerte. ¡Pudín! ¡Pudín, pudín, pudín! Ok, Bruce. ¿Listo para las visitas? ¿Quieres un peinero? Bien hecho, Hal. ¿Cómo? No es él. ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos. Tú eres de los duplicados. Dime por qué estás aquí. Me encanta cómo arreglaste el lugar. Arkham nunca se vio tan bien. Queridos miembros del Clan del Guasón. Ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre. Disturbios, distracciones. Ser un verdadero problema para Superman. Pero pensemos más en grande. ¿No es hermoso? Harley me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones. Luego los insurgentes hicieron las suyas. Ahora también las tenemos. Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada. ¡Payasada al extremo! De aquí en adelante, seremos más que una molestia. El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta. Y el cojín tiragas es una mina terrestre. El Guasón será rey. ¡Porque no estoy muerto! ¡Gracias, pastillita! ¿Volviste de la tumba? Qué pena que ese traje no quedó enterrado. No es mi traje de gala, pero es cómodo. Y funcional. Voy a disfrutar entregarte a Superman. No esta noche, querida. Te duele la cabeza. Aquí la neta... ¡Cálmate! Un vuelo. Es que... Me sigue sacando un poquito de onda el framerate que a veces tiene el juego. En las cinemáticas. Les digo, es un juego de... Dos mil... Trece... Si no me equivoco. Y la neta... Que no sé. A lo mejor es porque está corriendo en el Play 5. Que no corre como debería de correr el juego. Porque les digo, este... Bueno, por si no lo saben. La retrocompatibilidad en Play es un poco más... Más deficiente que en Xbox. Porque mientras en Xbox, hasta donde tengo entendido... Este... Les digo, no sé al 100%. Cada juego que llega retrocompatible, ellos le metieron mano. ¿Vale? Para que jalara bien. En comparación con Play, que realmente agarra el... Agarra el disco, o agarra el... La información que trae el disco, para poder jalar hasta donde yo tengo entendido. Así que pues, no hay esa mejora que les digo. Según yo... Si he dado caso de que me equivoque, pues ya será otra cosa. Pero les digo, hasta donde yo entiendo, Xbox si le metía mano a los... A los retrocompatibles, en comparación con este... Con Play, que casi no le metía nada. Si es que... Es más que no le metía nada. Y por eso les digo, como que se me hace raro que para necesitar correr un hardware muchísimo más potente. Corra tan... Tan mal a veces. En especial en las cinemáticas que no se debería de trabar. Qué divina chica, si ignoramos las plumas. Guasón. Sué sin cartas. Los guasones mueren aquí. Te mataré, payasito. No. Chíngala. Por pocos. Estoy seguro que ese era el último. Y por nada no lo compré. El niño maleducado se unió a Superman. Dime, ¿cuál de las dos botas te gusta la mermás? Batman es un criminal, igual que tú. Nadie es igual a mí. ¿Eres un héroe en tu dimensión? No, querido mío. Es solo que Batman corrompe mentes jóvenes. Mientras que yo... Las reviento a golpes. Ah, supongo que por el minijuego, ¿verdad? Porque yo dije, ¿por qué aparecí con tan poca vida? Bueno, tan poca vida de la primera barra. Y este güey se me está poniendo rezo. Allá, bájale. Allá, bájale. Bueno, si es que no, ya me mató. Iba a decir, si no, es que no me mata ahorita. Es que digo, como hay veces que la guía se pone de pecho, como ahorita con la chica halcón, que no me acuerdo como se llama en inglés. Y ahorita se me puso bien perro este güey, y ahorita de nuevo ya volvió a portarse como si... Como si nada, o sea... Por eso les digo que a veces la dificultad en este juego es medio inconsistente. Porque a veces se me ponen bien perros, y a veces ya se les olvidó que en la partida anterior me dieron una madriza. Ese ataque me encantaba del hueso. ¡Despierta, despierta! ¡Chinga! Se va a subir toda la vida. ¿Tienes que ir a la capital? Ah, es que no agarró todo el poder, porque dije, ¿por qué se subió el 15 si normalmente esa madre sube el 30? ¡Sosten eso! ¡Dame eso! Tendré que decirle a Batman que hubo una muerte en la familia. ¡No superan! ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso. Gracias por venir tan rápido, Bats. ¡Bandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón. ¡Au! ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Harleen? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos. Así que... Tú vienes con nosotros a nuestra excursión. Y debo suponer que él no vino solo. ¿Dónde está Batman? Ahí hay uno, justo ahí. Tus ojos, maldad pura, como los de él. ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman. Mi Batman. Nuestro Batman. Cállate o te esposaré y te dejaré para la policía. ¿Y entonces para qué me salvaron? ¡Au! Si atraparon a Batman, tenemos que rescatarlo. Para liberar a su Batman, hay que completar la misión. Uy, amo las misiones. Negativo. Tú y tu clan no pueden dejarse ver. Ahora son un blanco. Y tú eres muy peligroso para andar libre. Pronto vendrán más de ellos. Vayan, yo los alcanzaré. ¡No me agradas! Los encontraste. Una dimensión paralela. De ahora. ¿Cómo llegamos ahí? No lo haremos. Los traeremos aquí. Y así no nos arriesgamos. Bien. Pero sigue el mismo problema. ¿Cómo lo hacemos? Con esto. Vamos a modificar mi cinta cósmica. Traeremos a todos a la vez. Tenemos trabajo que hacer. Y supongo que ahí se acaba el capítulo. Hermosa, no es así. ¿La luna o la forma en que se refleja en tu calva? Parece Bruce Willis. Qué bueno que nos encontramos. Está el ex Luthor. ¿Por fin vas a unirte a nuestro club? Los negocios andan mal. Cada vez me casan peor. Después de tantas negativas. ¿Por qué ahora? Lo hicieron personal. Ahí está. No sé. Hasta este momento que estoy viendo a esta versión del ex Luthor. Que les digo. Luego que lo vi dije. Wey. Parece que usaron el modelo de Bruce Willis para hacer al personaje. Y la neta dije. Si hubiera estado bien. Que a lo mejor en la época donde. Este. Bueno. Apenas. No tiene mucho que. Unos días de hecho. Que yo terminé de ver la primera. La primera película de Superman. La de 1978. Creo es. Este. Si no me equivoco. Donde el ex Luthor. Tiene peluca. Pero. No sé. El actor. No me. No me llamaba la atención. Y ahorita que lo estoy viendo. Así como. Me pusieron a este. Puta. Perdón. Se apagó la. Se desconectó la. Este. La cámara. Ya. Ya se trabó. Ya no tiene. Bueno. Nada más voy a decir eso. Ahorita que la veo. La neta. Si. Si. Este. Se me hubiera gustado. Ver a. En alguna versión de Superman. Ver a. Bruce Willis. Como el ex Luthor. No sé. Siento que se le hubiera quedado. Más que nada. Por la época. En los. Ochentas. Donde estuvo muy activo. Este. Creo que se le hubiera quedado. Muy bien. Ser. Ser el ex Luthor. Pero bueno. Ya. Eso ya. Pues obviamente. Ya no va a pasar. Lastimosamente. Pues ya el señor. Ya. Pues ya no va a actuar. Porque tiene. Demencia. O. O algo así. Tiene un problema neurológico. Que pues ya. Ya no le va. Ya no le permite actuar. Es lo malo. De. Y más. Y créanme que si me duele. Porque pues es una persona. Que quieran o no. Pues me dio felicidad. En este. De niño. Porque veía sus películas. Este. Y pues. Muchas de las películas. De por ejemplo. Que yo. Mi papá me enseñó. Eran de Bruce Willis. Porque era de sus actores preferidos. Me acuerdo mucho de niño. Verla. Esta película. Ahorita si ya se me olvida el nombre. Porque ya tiene años. Que no la he vuelto a ver. Donde supuestamente. Creo regresa en el tiempo. Y este. Y se encuentra con su yo de niño. Pero bueno. Ya no voy a alargar más esto. Les quería mostrar. Que ya me había llegado. Que me llegó el día de hoy. Ya mi copia de Mortal Kombat vs DC. Pero pues. Ahorita se desconectó la cámara. Y ya saben que cuando se desconectas. Tengo que cerrar el programa de OBS. Para que me permita este. Volver a activar la cámara. Así que pues ya se los mostraré. El día de mañana. Pero pues bueno gente. Espero que les haya gustado el capítulo. Del día de hoy. Este mañana. Bueno ahorita no. Ya no alcancé a ver. Qué personaje vamos a hacer mañana. Pero pues bueno. Vale gente. Este. Les digo. Espero que les haya gustado el capítulo. Del día de hoy. Y a ser que les gustó. Le dame a like. Compartan el video. Sigue en mis redes sociales. Y yo los estaré viendo el día de mañana. Con otro capítulo más. De la campaña de Injustice. Gods Among Us. Así que bueno gente. Nos vemos. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito. No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones. Para que te llegue una notificación. Cada vez que yo suba un nuevo video.